Hace unas semanas les mostré los lugares más calientes de nuestro planeta Estoy caliente Y como ese ardiente video tiene ya más de 4 millones de vistas Hoy los llevaré por un recorrido similar Pero analizando el lado opuesto de las cosas Un lado lleno de bajísimas temperaturas Y nieve de a montones Madre mía, hace un frío del carajo Y es que si creías que eso del frío extremo solo pasa en la Antártida Las altas montañas o el corazón de esa persona que tanto amas en secreto Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón Déjame decirte que no y en este video te lo voy a demostrar Hace frío ya Un poco Así que ya te la sabes Dale duro duro a ese botón de like Suscríbete al canal Y activa la campanita para que nunca te pierdas uno de mis videos Pero estás temblando Un poco Y ahora sí Tráete tu abrigo más peludo Un gorrito para el frío ¡Qué frío! Y ponte cómodo Pues estás por conocer un montón de lugares Donde el frío no se anda con tonterías Vamos a iniciar con algo que probablemente nunca habías visto en tu vida Comida literalmente congelada en el aire debido al frío en el ambiente Este suceso ocurrió en el estado de Minnesota En los Estados Unidos apenas a principios de este mismo año Durante los meses de enero y febrero La temperatura ambiente en dicho lugar fue en promedio de menos 33 grados centígrados ¡Madre mía! ¡Hace un frío del carajo! Y en su punto más extremo La temperatura llegó a los menos 52 grados centígrados Menos 52 grados centígrados Básicamente la misma temperatura que podemos encontrar en la Antártida Pero ahora en una ciudad cualquiera Y probablemente alguien pueda pensar ¡Ay! ¡Pero qué exageración! ¡Obviamente! ¡Eso solo pasa en el invierno! Mejor hubieran aprovechado para hacerse un chocolatito caliente Crear un hombre de nieve O si de verdad querían calor del bueno Pues hacer el wiki wiki Y aunque con ese frío hacer hombres de nieve suena bastante divertido El trasfondo del problema es bastante más serio Pues aunque parezca irónico El frío extremo que lugares como Minnesota están experimentando Es principalmente debido al calentamiento global ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¡I don't understand! Y como no quiero aburrirlos con detalles específicos Pero tampoco quiero dejarlos en la ignorancia Se los voy a explicar fácil facilito El Ártico está acá arriba El calentamiento global hace sus maldades aquí Esto incrementa las cantidades de fuertes corrientes de viento helado Las cuales bajan y bajan cual perreo de Luisito comunica Y como resultado Lugares que de por sí ya son fríos Experimentan temperaturas aún más bajas Y por periodos de tiempo más largos Gracias, gracias, muchas gracias a todos Gracias, Evita, Evita y yo nos tardamos solo como 6 horas y media En entender pues cómo funcionaba todo esto Gracias Y es en este punto del video donde quiero hacerles un ¿Qué prefieres? Así que dime ¿Qué prefieres? Unas frías vacaciones donde puedas esquiar y hacer guerras de nieve O unas calurosas vacaciones donde puedas meterte al mar y rostizarte bajo el sol Ay, qué calor, estoy pegajoso Te leo en los comentarios La mayoría de nosotros vivimos en lugares donde nunca experimentaremos un frío extremo Puedo utilizar mis focos como panillos chinos Sin embargo, quiero mostrarles algunas de las cosas que las personas que viven en lugares con muy bajas temperaturas Las tienen que soportar Lo que ves en la pantalla es el resultado de salir con una toalla en la cabeza y el pelo húmedo A un frío de menos 50 grados centígrados Y como si esto no fuera ya lo suficientemente ridículo En Finlandia el frío congela hasta los bomberos En Alaska si una tubería de agua se rompe sobre tu carro Te lo congela todito Y en Chicago más vale que nunca pero nunca dejes tus pantalones afuera Por más baboso que parezca Hace apenas unos meses cuando el frío en Chicago era muy intenso Las personas comenzaron la tendencia de dejar su ropa afuera para que ésta se congelara En posiciones bastante únicas Si todo lo anterior no te ha helado el cuerpo ¡Prepárate! Pues existen lugares en el planeta Donde hasta las nalguitas se te pueden congelar Vaya que esto ya es bastante extremo Pero lo más impresionante aún está por venir Y es que tan solo échale un vistazo al tanque de agua del excusado Es el sitio más frío del mundo Dejando las bromas a un lado Los excusados en algunas partes del mundo necesitan de un sistema especial de calefacción Justo para evitar que esto ocurra Y aunque para nosotros esto puede parecer algo gracioso Cuando todas las tuberías de tu baño Y hasta el mismísimo excusado están congelados Encontrar una solución para poder hacer caca Encontrar una solución para poder hacer mierda Encontrar una solución para poder hacer del baño No es cosa fácil De hecho aquí mismo en YouTube puedes encontrar tutoriales con cientos de miles de visitas Cuyo único motivo es mostrarte Cómo puedes descongelar las tuberías de tu casa La única buena noticia en todo esto Es que si se te tapa el excusado Al menos la casa no se te inunda Continuando con más cosas que solo se pueden ver En lugares donde el frío no se anda con tonterías Madre mía, hace un frío del carajo Seguro has escuchado que el frío Quema igual o incluso más fuerte que el calor Y esto puede ser difícil de entender Sin un ejemplo visual claro Así que abre bien tus ojos y checa lo siguiente El huevo crudo literalmente se cose de manera casi inmediata Sobre un sartén cuya única cualidad es estar bien congelado Y si esto no te impresiona ¿Qué opinas de esta corriente de agua? La cual se congela de manera inmediata Al contacto con el ambiente Pero únicamente en su parte exterior Es decir que el agua sigue corriendo Pero dentro del cascarón congelado Que la protege Después de ver todo lo anterior Creo que ya se me está congelando hasta el pelo Así que voy rápido a la cocina Por un chocolate bien calientito Y mientras los dejo con más ejemplos Que les van a helar el cuerpo solo de verlos Ahora pasemos a la parte reflexiva Analítica y conclusiva del video Oye, oye, despacio cerebrito Y es que cuando uno vive en un clima privilegiado Como la gran mayoría de nosotros Es muy pero muy fácil olvidar O simplemente no estar ni enterado De cómo el frío puede afectar la calidad de vida del ser humano Y las estadísticas son muy interesantes Tan solo checa esto Para el año 2050 Se estima que más del 70% de la población total de nuestro planeta Vivirá en grandes ciudades Y uno pensaría que las personas Desean mudarse a las grandes urbes Con la principal intención de tener un mejor trabajo Mejores servicios médicos O simplemente dejar de estar aislados Porque estoy solito Pero no del todo Pues las encuestas revelan que la principal razón Por la cual cada vez más y más personas se mudan a una ciudad Es para mejorar su calidad de vida La cual se ve principalmente afectada por el clima Y la poca protección que las áreas rurales ofrecen a este ¡Qué frío! Y es que recordemos que no es lo mismo vivir en un lugar frío Donde solo te calienta una chimenea Para la cual tienes que salir al frío intenso a buscar madera En comparación a una enorme ciudad igual de fría O incluso más Pero dentro de una casa o apartamento Donde con un simple botón Tú decides la temperatura Y como este hay un montón de ejemplos más Y es que en un mundo donde las temperaturas son cada vez más extremas La cosa no está sencilla Así que recuerda siempre disfrutar del hermoso lugar en donde vives Y ten en cuenta que existen muchísisísimas personas Que pagarían montones por poder vivir en un clima Como el de tu ciudad Ahí la dejo porque ya me puse sentimental Cuéntame cuál ha sido el lugar más frío que has visitado Y si te llegas a topar con más ejemplos de lugares Donde el frío no se anda con tonterías Recuerda mandármelos a cualquiera de mis redes Y yo los muestro en un futuro video ¿Hace frío, ahora? Un poco Chicuelos, espero les haya gustado este congelado video Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme en mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video